¡Hola amigos de Antajitas y Changarros! ¿Les gustan los burritos? ¿Cuál es el burrito más grande que te has comido? ¿Y de qué rellenas tu burrito? Pues el día de hoy yo te voy a enseñar mis burritos favoritos que están en la esquina de Transmisiones y Ampliación División del Norte son los burritos norteños pero de verdad, acompáñame que te voy a enseñar unos datos Jesús de Veracruz, ven, 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 ven Si eres capaz de comerte esta cosa de 2 metros que está aproximadamente calculado para 14 personas si te lo comes tú solito, vas a poder comer gratis burritos toda la vida Si te comes el chuchuluco que mide 1 metro entero comerías gratis 2 años pero si dices no estoy en las grandes ligas si te comes el mameluco de 80 centímetros comerías gratis 1 año Yo no creo estar preparada para este reto no me he entrenado lo suficiente aunque con ustedes he agarrado muy buen diente tengo que decirles El día de hoy yo creo que voy a pedir no, yo creo que voy a pedir voy a pedir un mameluco claramente no me lo voy a acabar yo sola lo voy a compartir con todos mis amigos de la producción pero vamos a ver ay Dios mío esto se me está haciendo agua la boca como siempre que vengo aquí con ustedes la cebollita con habanero la piñita con habanero esta salsa me estaban platicando justamente tiene este color verde brillante precioso porque es de pistachis y esta que tiene cacahuasca entonces sin más preámbulos vamos a que hagan un metro de burrito vamos a ver a todos a todos a todos sobre vamos a ver y y o listo este es el resultado de un metro de deliciosura tiene papitas tiene lechuga tiene un poquito de mayonesa la carnita está brutal a mí me fascina el limón de verdad el limón se lo pongo a todo y salsita verde espero que no pique mucho porque si no yo ya me puse aquí la trampa solita le voy a poner piña no sé si conviene no me importa este burrito tremendo de un metro está hecho de 7 tortillas de harina pero no son tortillas de harina como las que compramos aquí en la tienda ya sabes no son típicas norteñas tienen ese dulce sabor mantequilloso que te dejan así como sabor rico en la boca este burrito está perfecto para compartir yo no podría aceptar el reto de comerme un metro pero si ustedes se sienten suficientemente valientes esta preciosura de un metro les saldría en 450 pesos ahora aquí hay dos cosas si ganas el reto comes gratis un año que es algo así como sensual luego si tú prefieres como no meterte en problemas puedes venir y dividirlo entre siete personas porque esta cosa de un metro está hecha para siete personas si un día tienes como una reunión y tienes a mucha gente que invitar puedes venir por el de dos metros que alcanza perfecto para 14 o 15 personas cuesta 900 pesos pero creo que super vale la pena ahora si de verdad no te quieres meter en embrollos de compartir tu comida y tus gastos mejor te comes uno de 20 centímetros 80 pesitos y sales súper satisfecho como yo el día de hoy que me siento siento preveo que voy a salir muy satisfecha les quiero agradecer por haberme acompañado en esta aventura gastronómica en la que me encanta ir con ustedes y no se pierdan las demás cápsulas que tenemos síganos en todas nuestras redes vean todos los lugares que hemos visitado y comenten nos díganos a dónde quieren que vayamos y les prometo que vamos a estar les mando un beso nunca se pierdan gastrolab y bye